Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que luego de ganar como mejor canción pop por music section volumen 53 la cantante barranquillera Shakira deslumbró sobre el escenario de los Latin Grammy desde el palacio de congresos y exposiciones de Sevilla en España la cantante no brilló sola sino que sus hijos milan y sasa la acompañaron Shakira apareció sobre el escenario con un espectacular vestido dorado y con un gran sentimiento empezó a entonar las primeras líneas del tema el cual está dedicado a sus dos hijos milan y sasa y toca temas como el amor de madre e hijos así como el hecho de resolver los problemas y enfrentarlos luego hizo su espectacular presentación de la sección número 53 que hizo con el productor argentino Bizarrap la cual empezó con una coreografía de la canción que fue en estilo tango en donde los presentes aplaudieron sin cesar sin duda alguna la artista barranquillera acabó de hacer el show más espectacular y grandioso del año como todos sabemos Shakira es una de las artistas más aclamadas de la industria musical además logró emocionar a todo su público con acróstico y mucho más con la sección número 53 qué piensa mis amigos y seguidores déjame saber tus comentarios y 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 Gracias por ver el video.